Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión voy a enseñarles como pueden eliminar las canciones recientemente escuchadas en Spotify, así que pues vamos por ello. Bien, vamos a irnos a Spotify, y una vez ya estemos en Spotify, pueden ver el escuchador recientemente aparece en perfil principal. Bien, para eso vamos a irnos a nuestro icono que está en la parte superior izquierda, y después vamos a irnos a configuración y privacidad. Ya una vez aquí vamos a deslizarnos hacia abajo, hasta la parte de privacidad. Podemos poner la sesión privada, podemos activarla y podemos ocultar temporalmente la actividad reciente a los seguidores. Y podemos también poner en privado lo que son artistas escuchados recientemente, estos ya no van a aparecer en lo que es nuestro menú principal o en nuestro perfil. Ya una vez aquí, lo que tienen que hacer es seguir deslizando hacia abajo, hasta la parte de almacenamiento. Pero van a poder borrar el caché que tengan aquí, esto va a hacer que pues se eliminen las canciones reescuchadas recientemente en Spotify. En este caso yo no la voy a versionar, porque pues no lo quiero quitar, pero ustedes le dan click y van a borrar pues ahora sí que todas las canciones escuchadas recientemente de su perfil. Y bueno chicos, pues espero les haya gustado este pequeño video. Si necesitamos ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y ya saben, si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube.